Aquí tenemos la jarra de plástico de las jarras térmicas para calentar. Es una jarra eléctrica. En esta quitamos estos o retiramos estos dos tornillos. Ya la podemos abrir. Y vamos a encontrar esta resistencia en la parte de la misma al fondo. Pero sería imposible hacerle una revisión porque no calienta estando instalada. Entonces lo que vamos a aprovechar es que aquí el indicativo, el foco que nos indica que está en buen estado, realmente no lo está. Porque al parecer trae un fusible térmico. Inclusive vemos aquí que son dos. Pero vamos a explorar para que ustedes se den cuenta cómo ubicarlos. Aquí como viene en la misma jarra, pues no es posible. Es muy incómodo y no se podría percibir nada. Y ya teniéndola aquí fuera, bueno, pues ya podemos ver algunas de sus partes. Y la vamos a desconectar para poder revisarla. Hacerle una exploración a todo el sistema que trae. Viene en esta posición, en lo que es la jarra. Y trae un par de tornillos que sujetan esta placa. Esta placa metálica. Y pueden ustedes percibir aquí, donde está la... Es un asiento, una base donde lleva un térmico. Y aparte, al parecer trae otro térmico en esta línea de los 110. Es una entrada directa. Y aquí vamos a ver qué tipo de térmico trae. Y vamos también a visualizar, ya una vez extrayendo. Porque aquí es donde están las conexiones. Aquí entra la línea de 110. Aquí la otra para la resistencia que calienta. Y ahorita vamos a hacer el desarmado para que ustedes puedan percibir cómo probar esta resistencia. Si viéramos que el foco indicativo, bueno, pues está enciende a la hora de conectarla. Pero este viene a la par con la de 110. La única que lo separa es un... Es el térmico que viene pegado aquí por atrás. Y este, y al parecer aquí lleva otro... Este es el protector para la corriente de 110. Y este otro es el protector térmico para la temperatura. Es el que regula la temperatura del... Del calentamiento del líquido de la olla. O de la jarra. Aquí por ejemplo vamos a ver la desconexión de lo que son los conectores de la resistencia de temperatura. Aquí está uno. Y vamos a zafar el siguiente. Se fijan, estos van directamente al alambre de lo que es la bobina del calentamiento. Ya zafamos los dos. Es el segundo. Ahora vamos a sacar la placa. Aquí estamos viendo el térmico. El que va en esta posición de la placa metálica. Inclusive lleva esta guía que es este plástico. Es como un... Como si fuera silicón endurecido. Aquí tenemos el térmico. Y aquí tenemos el otro... Al parecer es el otro térmico. Aquí pueden verlo. Es un tubito. Entonces, este tipo de jarras trae doble protección. Uno para la temperatura y otro para algún corto que se hiciera dentro de ella. Y mientras que encienda el piloto, bueno, todo se puede decir que los protectores están en buen estado. Ahora vamos a checar lo que es la resistencia. Que son estos dos. Así se vería la jarra armada. Con lo que es la resistencia ya colocada. Pero sería imposible checarlo. Entonces se va a hacer extrayendo todo el sistema. Aquí nada más extraen dos tuerquitas. Una de este lado y otra de este otro lado. Y con cuidado pues extraen todo el sistema. Así como lo están viendo aquí. Esta es la forma de checar. Vamos a quitar también el bule. Esta es la forma de checar las resistencias de alguna parrilla. Una obvia, una cacerola que sea eléctrica. Aquí nos está checando el multímetro. Como si fuera un fusible. Y aquí nos debería de checar algún tipo de homeaje. Y no encontramos nada. Entonces quiere decir que la resistencia de calentamiento está abierta. Está dañada, está quemada. Y no hay nada que hacer. En algunas otras resistencias, por ejemplo en algunas cacerolas o ollas eléctricas. Entonces el homeaje va a ser de 120 hasta 250 ohms. Todo dependiendo del modelo, del tipo de diseño que traiga la resistencia. Y aquí como vemos. Ya instalada esta en la jarra. Bueno pues no podríamos hacer lo que estamos haciendo ahorita. Es muy difícil por lo confuso del cableado y todo lo demás. Pero ahorita ya están viendo donde hay que probar la resistencia. Ahora a la hora de instalar. Si llegan a conseguir la resistencia esta. Bueno pues esto aquí nos va indicando. Como hacer el armado. Aquí queda la dirección del térmico. Los dos contactos de las. De la resistencia. Que eso los vamos a. Encontrar aquí. Aquí va uno. Y aquí va el otro. Este térmico. Como pueden ver. Viene. Pasa directamente de la corriente de 110. Y viene a la patilla de la. De una de las resistencias. Viene haciendo esta. Ahí se conecta. Vamos a retirarla. Este térmico. Si no encendiera el piloto. Bueno pues habría que checarlo con el multímetro. Nada más que haga puente. Como si fuera un fusible. Y este otro térmico. Exactamente lo mismo. Si no encendiera el piloto. Entonces estaría abierto. Cualquiera de los dos. Que se abra. Que ya no funcione. El piloto no encendería. De hecho. Estando buena la resistencia. No encendería. Ni calentaría. Entonces. Pero en este caso. Está encendiendo el piloto. Pero no. No calienta. Entonces. Nuestros térmicos. Nuestros fusibles térmicos. Están en buen estado. Y aquí encontramos. El. El otro. El otro térmico. Viene siendo este. Que también viene de una entrada. De. Los 110. En la segunda entrada. Aquí está. Es uno. Y el otro va. Directo. Al otro térmico. Y lo tenemos. Adiós. Gracias.